¿Qué es la Isla Aventura? Compartir charlas con historiadores, con creadores, con ayuntamientos. La idea es que en el plazo de un año puedan conseguir crear ese guión de largometraje o de serie. Tal y como dice el nombre, esto es lo que se propone, hacer una aventura partiendo de un guión. Porque cuando tú cuentas una historia en esa ciudad, en esa isla, en esa localidad, pones al lugar en el mundo. Queremos que La Palma esté ya, en primera línea. Vívelo. Desde el Cabildo de La Palma seguimos apoyando este tipo de iniciativas que favorecen el crecimiento del sector audiovisual en la isla como un sector estratégico de la economía insular. Además del servicio de turismo entendemos que este tipo de estrategias y este tipo de promoción de la isla a través del cine es muy positivo para la imagen de nuestra isla en el exterior. Además creemos que es una idea muy original en la que se pone en valor el trabajo de los guionistas y en el que se ponen en valor también las historias y las localizaciones de la isla de La Palma como protagonista de todas esas historias. Conocer La Palma y ver la variedad de paisajes y de sorpresas que te da y de evocaciones y de ver toda la vida que hay detrás, la que hubo, la que ha pasado por allí a nivel de la historia me parece un tema apasionante y me parece un tema no menos apasionante el hecho de que unas instituciones públicas valoren la creatividad como parte del audiovisual la parte del guionista, la parte del que crea la historia, que es la base de toda obra aunque a algunos les guste admitirlo y luego por otro lado el hecho de que se potencie el audiovisual como parte de una industria cultural pero industria me parece tan importante como el mero hecho de La Palma como paisaje La suma de las dos cosas me ha hecho estar aquí con mucha ilusión y con muchas ganas de que salga algo que verdaderamente sea bueno sea reconocible y que tenga la identidad del propio creador que lo escriba o creadora y al mismo tiempo del entorno en el que esa historia va a ocurrir que es La Palma ojalá hubiera muchas más iniciativas en estos términos porque creo que las necesitamos Bueno pues La Palma Field Commission ha organizado una iniciativa muy interesante que es favorecer un laboratorio de desarrollo de guion tanto para series de televisión como para cine para posicionar La Palma dentro del panorama internacional a nivel industrial a nivel audiovisual y lo interesante es eso que se fomenta ya desde la génesis de la idea a través de los autores a través de los guionistas que van a tener como una biblioteca de historias ambientadas allí para poder crear, inspirarse, realizar guiones de largometraje y de serie de televisión esta iniciativa se va a desarrollar a lo largo de un año esto permitirá a los autores conocer la isla, hablar con la gente de los diferentes pueblos visitar los paisajes, las ciudades, los lugares en definitiva para poder plasmar mucho mejor estas historias, estos personajes de época o actuales de todos estos proyectos